Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. En este momento se está realizando el esperado referendo sobre el Brexit en el Reino Unido. Más de 46 millones de personas hoy deberán responder la siguiente pregunta. ¿El Reino Unido debe permanecer o abandonar la Unión Europea? De esta forma se pone fin a cuatro meses de una intensa campaña política en la que se debatió fuertemente acerca de la economía británica y los efectos que tendría un eventual triunfo del Brexit y también mostró la preocupación de muchas personas acerca de la inmigración y del control de las fronteras. Esta campaña no solamente ha dividido al país en dos respecto a los que quieren salir y quedarse en el bloque, al que pertenecen desde 1973, sino también ha mostrado una división generacional. Los mayores tienden a ser más euroescépticos mientras que los más jóvenes tienden a ser más europeístas. Las encuestas han mostrado resultados muy estrechos. A principios de semana los sondeos le daban una leve ventaja al Remain, la opción por permanecer dentro del bloque, influido por el asesinato de la diputada laborista Joe Cox, que era europeísta. Sin embargo, ayer en la tarde se publicó un nuevo sondeo que le entregaba una leve ventaja al Brexit. Pero hoy, en la madrugada, a eso de las 5 o 6 de la mañana, antes de que las urnas se abrieran, se publicaron dos nuevos sondeos, de Ipsos y de Populus, que le entregan la ventaja a la opción de permanecer dentro del bloque. A las 10 de la noche hoy cierran las urnas. Se podrán tener los primeros conteos a las 12.30 de la noche hora local. Estamos hablando a las 8.30 de la noche hora en Chile. Se tendrá el conteo de la ciudad de Sunderland. Sin embargo, a eso de las 5, 5.30 de la madrugada en el Reino Unido, se podrán tener resultados más clarificadores, porque ya se tendrán los conteos de las ciudades más grandes, como Liverpool, Manchester y Glasgow, entre otras. Estaremos atentos a esos resultados. Ya han votado el primer ministro David Cameron, quien en los últimos días ha instado a los británicos a pensar en sus hijos y en sus nietos a la hora de acudir a las urnas, y también recalcó que Gran Bretaña no huye. También ya realizó su voto en el sur de Londres, Nigel Farage. Él es líder del partido de ultraderecha UKIP y un gran promotor de la campaña a favor del Brexit, y ha dicho que en el caso de ganar, esto marcaría el Día de la Independencia en el Reino Unido. ¿Cómo han reaccionado los mercados? Luego de las encuestas de esta mañana que le daban una ligera ventaja a la opción de permanecer en el bloque europeo, la libra esterlina se ha disparado a los niveles más altos en seis meses, y la Bolsa de Londres sube más de un 1%. Sin embargo, independiente de cuál sea el resultado, los analistas prevén que la volatilidad marcará a los mercados en los próximos meses. Y como datos anecdóticos, fuertes lluvias en la madrugada han inundado algunas ciudades en el Reino Unido y se han tenido que relocalizar varios centros de votación. Sin embargo, el plebiscito ha continuado de forma ininterrumpida. Y este es el tercer referendo que se realiza en la historia del Reino Unido. Estaremos atentos a nuevas informaciones y lo invitamos también a usted que se informe a través de nuestro sitio en www.df.cl y en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter. Muchas gracias.